Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, Grupos Crea y Aprecid Auspician 31 años de tiempo de campo Agricultores Federados Argentinos Con KWS vos elegís Genética y Agronomía al servicio del productor La elección de tu lado KWS Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo tiempo de campo especial El sistema silvopastoril, la combinación de la forestación con la ganadería Se aplica en nuestro país desde hace mucho tiempo Pero recién a principios del siglo XXI Comienza a difundirse imponiendo sus ventajas económicas, sociales y ambientales Y los inconvenientes que conlleva Emerge como una necesidad de volver a integrar la ganadería a zonas menos marginales Optimizar el uso de los recursos y diversificar las producciones Realizando una combinación que logre adaptar el régimen al agroecosistema Acorde a las características y necesidades de cada región El productor necesita orientación para implementarlo Pautas de manejo que permitan lograr una producción de mayor valor Y esa es la función de las instituciones Concurrimos a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario Concretamente al Sistema Integrado de Producciones Agroecológicas Para conocer uno de sus módulos de trabajo Cómo implementar el sistema silvopastoril Junto a otros voces nos reciben la médica veterinaria Griselda Muñoz Y el ingeniero agrónomo Federico Fina Profesor de la Cátedra de Forraje Y responsable del área en el SIPA Nos permiten en primer lugar Tener en un mismo espacio dos producciones La primera producción sería carne o leche Si es un tambo Y por otro lado vamos a tener madera Más indirectamente poder tener Dentro de un mismo lugar Diferentes aportes que van a hacer Tanto la pastura como los árboles al suelo Entonces en un periodo de, estimamos 10 años Creemos que va a haber una mejora en el suelo Por incorporación de carbono a partir de raíces Tanto de pastura como de los propios árboles Los sistemas silvopastoriles Realmente tienen muchísimos beneficios Porque allí se encuentra el animal con el vegetal Y tal cual ocurre en la naturaleza Eso es muy beneficioso para todo el ecosistema El hombre cuando interviene Digamos, diseñando y llevando adelante Este tipo de sistemas Claramente en el tiempo Va a tener muchísimos beneficios Sin embargo, en nuestra región No tenemos muchas experiencias En las cuales se hayan recabado datos A través de una metodología científica Hay experiencias Experiencias de productores Experiencias de algunos institutos Pero lo que nosotros tratamos de hacer acá Es justamente probar diferentes alternativas Para el silvopastoril Y en la medida en que vayamos obteniendo Buenos resultados Ir compartiéndolos con los productores de la región Sí, para lo que apunta Justamente es eso Adelantarse en algún sentido A tropezarse la mayor cantidad de veces posible Como para que después Cuando esto pueda salir más masivamente Al productor no le suceda lo mismo Ya le vamos a decir Ir a Pitá es complicado Hay que manejar el frío Recomendamos ir más a otras especies Vamos a ver si en unos años Tenemos esa información para compartir Así que en ese sentido Que estamos pensando También incluso a futuro Ya que tenemos una distancia de 12 metros Entre árboles Hacer cultivos extensivos Probar que puede llegar a pasar ahí Y ahí ya estaríamos hablando De agroforestería Que es otro sistema Pero que está muy relacionado Y nos interesa también Probar el árbol En regiones que no son Nativas Porque acá en esta zona de Pampas No había árboles Solamente había en los márgenes Los arroyes, los ríos, los sauces Las alicacias Y nosotros digamos Estamos incorporando En lugares De pastizales nativos Árboles Y queremos también evaluar Ese comportamiento En términos más productivos Tiene muchas ventajas El problema es que requiere Inmovilizar la tierra Para esa actividad Durante mucho tiempo Y también Uno tiene que esperar mucho tiempo Hasta conseguir los resultados Por lo tanto No va a ser Creo yo Una tecnología Que se difunda rápidamente Por eso está bueno Que una facultad pública Haga ese estudio Y tenga datos Para después comunicar O compartir con los productores O los tomadores de tecnología En un mundo que se está calentando El árbol de acá 30, 50 años Va a cada vez tener Mayor importancia En los sistemas de producción Pampeanos Y eso lo demuestran Las legislaciones De la ley del árbol En Córdoba En Santa Fe Como que hay todo Un contexto Político, institucional Que hace que el árbol Cada vez tenga Mayor importancia Y eso bueno Es algo que En una facultad como la nuestra No se puede quedar atrás Y tiene que estar midiendo La puesta en marcha Del sistema silvopastoril Requiere la definición De un conjunto De variables La elección E implantación De las especies arborias Comprobando su adaptabilidad Al agroecosistema Y también De las pasturas La planificación Y las mediciones De cada paso Hacen de esta etapa Un momento De suma importancia Para lograr El objetivo Estamos Estamos implantando Un módulo forestal Combinado Con un esquema Pasturil Se eligieron Cuatro especies Forestales En primer lugar Algarrobo blanco Por ser una especie Nativa Algarrobo blanco A partir de semilla Identificada Se eligió Quiri Como una de las especies Que hay muy poco Trabajo En el tema Vamos a tratar De indagar Acerca de Las cuestiones básicas Del manejo forestal De esa especie Combinada Con el manejo Pasturil Y después Se tomaron Dos clones Dos híbridos De eucaliptus Que bueno Fueron recomendados Por expertos En la materia Nos han recomendado Dos híbridos Que van a tener O se estima Que van a tener Buen comportamiento En este sitio Bueno La idea inicial Este Rescatamos Digamos Un esquema Que había anterior Pero tenemos Un módulo de plantación Que está en 12 por 4 Eso nos permite Tener líneas Forestales Separadas Que va a permitir El ingreso De los rayos solares Para de alguna forma No restringir El crecimiento De la fase Pasturil Y de las especies Que estamos trabajando Dos de ellas Algarrobo Blanco Y Kiri Tienen un comportamiento Diferencial En cuanto A su follaje En invierno Pierde las hojas Por lo tanto Permite el ingreso De los rayos solares Caso contrario Es el eucaliptus Que permanece Con su follaje Durante todo el año Entonces de alguna forma Vamos a estar evaluando El impacto Sobre El tapiz vegetal El faltante hídrico Actual Pone en riesgo El mantenimiento De las plantaciones Fue necesario Establecer Un sistema De riego Además Al estar En un espacio Agroecológico El manejo De las plagas Y malezas Requirió De una técnica Especial Lo explica El ingeniero agrónomo Guillermo Atión Tuvimos que resolver El evento De riego Para lograr La implantación Que lo realizamos A partir De un sistema De riego Por goteo Que contábamos Con la infraestructura Dentro del módulo Así que Es un gotero Que está En el orden De los dos litros Por hora Aproximadamente Y venimos regulando En cuanto a la necesidad De la planta Esta es una herramienta Fundamental Que nos está permitiendo Llevar adelante La implantación Y bueno Teniendo en cuenta Muchas de las cosas Vinculadas A las restricciones Que tenemos En cuanto a aplicación De fitosanitarios Tenemos un control Muy estricto De hormigas Que es la principal Limitante Que encontramos Para la implantación De este módulo Y bueno Después Lo que es El manejo De malezas Lo estamos tratando De resolver Con una cobertura De silobolsa Es una especie De protección mecánica O de competencia mecánica Para evitar Que las malezas Bueno Compitan directamente Con el plantín Que estamos plantando Especies Mejor dicho Plantines Que tienen un tamaño De 25 30 centímetros De altura Entonces bueno Comparado con las especies De las malezas Predominantes En este sitio De la competencia Inicial es despareja Con respecto a las mediciones Posteriores Aparte de la evaluación De las especies forestales Velocidad de crecimiento De altura Y bueno Todas las mediciones Que corresponden A la parte forestal Se van a estar Midiendo Algunas Cuestiones Vinculadas a suelo El impacto Que va a tener Este módulo Forestal En las condiciones Físico Químicas Biológicas Del suelo Y también Bueno Hay un proyecto Incluido dentro De esto Que es Armar un balance De carbono Asociado Asociado A esa Ojarasca Que va a aportar Esta nueva especie Introducida en este esquema Buscando la sustentabilidad ambiental Y el bienestar animal El ingeniero grónomo Federico Fina Nos cuenta la labor ejecutada La prueba y el error De lo realizado Observando que Los sistemas silvopastoriles Son capaces de generar Un microclima Durante el verano Pues la sombra derivada De la forestación Reduce el estrés Calórico del ganado Pertenezco a la cátedra De forraje De esta facultad Tengo un interés Por el crecimiento De las pasturas Y como son comidas Por los animales Y puntualmente En este espacio Me interesa saber Cuáles son los efectos Que genera Un ambiente De futura sombra Que van a ser los árboles Y una facilitación Que pueda haber A nivel radical Por parte de los árboles A la pastura Facilitación o no Y bueno Medir todo eso En el largo plazo Ingresé al SIPA En el año 2020 A comienzos del 2020 Puntualmente El espacio silvopastoril Y bueno Lo que empezamos a hacer ahí Fue un relegamiento De lo que se había hecho Hasta el momento En el espacio silvopastoril Se plantaron En el año 2018 Tres especies de árboles Iberapitá Sauces Y algarrobos Y en ese mismo año También se hizo una pastura Polifítica A base alfalfa Con gramíneas Nosotros cuando hicimos El relegamiento A comienzos del 2020 Notamos que La especie Iberapitá Plantada En condiciones Digamos De campo extensivo Tenía un comportamiento Malo Por no tolerar El frío Que sucede En esta zona A diferencia tal vez De los Iberapitá Que uno pueda ver En los parques De las ciudades Donde hay una temperatura Diferente Y también Y también los Sauces Son malas competidoras Con las La mayor Plaga Si la queremos llamar así Que hay en este sistema Que son las hormigas Cortadoras Entonces decidimos Hacer un recambio De especies Reemplazando al Sauce Y el Iberapitá Por Kiri Y por Eucaliptus El Eucalipto Porque es la especie Que en el siglo Desarrollo lento Nosotros como somos Una institución Que genera información Científica Tecnológica Nos interesa ver Que características Puede llegar a tener En un espacio Donde va a ser aprovechado Al futuro Como madera Y no solamente Como sombra Como se lo suele hacer En los campos En bosques nativos O en plantaciones Propiamente dichas Así que En este momento Lo que estamos haciendo Es terminar de acondicionar El lugar Pasamos de un sistema De líneas Que estaban a 4 metros A líneas que están A 12 metros Para permitir Digamos El paso De las máquinas Más fácilmente Porque son plantas Que van a quedar Por más de Alrededor de 10 años Por lo menos El Eucalipto Y el Algarrobo Seguramente mucho más Así que En esa etapa Estamos Ahora estamos Por plantar Junto a estudiantes De las dos carreras De ingeniería Y licenciatura Vamos a plantar Eucaliptus Algarrobo faltantes Y los Kiris A partir de eso Vamos a hacer mediciones Y ver si podemos O no incorporar animales Rápidamente O hay que esperar Al menos dos años Docente de la Cátera De Anatomía Y Fisiología Animal Y colaboradora Del módulo Silvopastoril En el SIPA La ingeniera Agrónoma Fiorella Celoria Puntualiza Las actividades Realizadas En el espacio Silvopastoril Que nos ocupa En estos momentos Estamos haciendo Realizando actividades De plantación Este es un espacio Que consta De 2,3 hectáreas Aproximadamente Tenemos Cinco líneas De plantación Estamos Implantando Distintas especies Entre ellas Tenemos Kiris Eucaliptus Y algarrobos Podemos encontrar Digamos Primeramente A los Kiris Luego A los Eucaliptus Que tenemos Dos variedades Y por último A los Algarrobos Este lote Viene previamente De una pastura Polifítica Entonces Queríamos hacer Un receteo Del lote Y Surgió La implantación De moa Para Realizar Posteriormente Rollos Y estamos Evaluando La posibilidad De incorporar Algunos animales La función De la Facultad De Ciencias Agrarias Es mostrar Los esquemas De trabajo Los resultados Pero también Alertar Sobre el tiempo Que se necesita Para llegar A la solución Efectiva Obviamente Que los tiempos Agronómicos Son diferentes Al usual Uno está Por ahí Seteado Para pensar En un cultivo Extensivo De seis meses O una pastura De cuatro años Y acá hablamos De un sistema Que va a perdurar Por muchos años Entonces Bueno Ahí hay que Tener paciencia Porque las primeras Mediciones De efecto De sombra Van a ser De acá Tres años A lo mejor Pero bueno Hay que armar Todo con prolijidad Para poder llegar A ese momento Con buena Masa de datos Para después El productor Poder transferir Algo Que fue medido Desde el inicio Con calidad Y llegamos Al final De un nuevo espacio Felices De retomar El tema Pues recordamos Haberlo publicado En el año 2016 De la mano De un pionero El doctor Martín Correa Luna Los invitamos A compartir Mucho más Tiempo de campo Dentro de 7 días A esta misma hora Y por nuestra casa Telefe Les deseamos Un excelente Fin de semana Auspicio Abogada Abogada A esta misma Abogada 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 Abogada